Comisiones Obreras convocará movilizaciones contra la destrucción del empleo público y en defensa de la calidad de los servicios públicos de la Comunidad de Madrid. Hace algo más de una semana, la consejera de Presidencia de la Comunidad convocó una reunión de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos. En ella comunicó la decisión del Gobierno regional de establecer la jornada laboral de los trabajadores del conjunto del sector público en 37,5 horas semanales. Esta medida, impuesta una vez más, sin ningún tipo de negociación con los representantes de los trabajadores, supondrá que en la Administración Pública madrileña se perderán casi 7.000 puestos de trabajo en 2012. Una decisión injustificada en una comunidad autónoma con una tasa de desempleo del 17%, lo que supone que en Madrid hay 573.100 personas sin trabajo. También se elimina la mejora de la incapacidad temporal, que además de ser un recorte salarial encubierto, obligará por ejemplo al personal sanitario a acudir a su puesto de trabajo en unas situaciones precarias de salud, con el consiguiente riesgo en muchos casos para los pacientes. Decisiones que, sin duda, tendrán consecuencias negativas en la calidad de los servicios públicos que reciben los ciudadanos madrileños. Más jornadas se traduce en menos plantilla, más cargas de trabajo y peores condiciones laborales, lo que conllevará, sin duda, un deterioro en la prestación del servicio público.